Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nuevamente aquí Julio Maciotti, pianista y compositor argentino, haciendo un poquito más de pianoturismo y mostrándoles en este caso la playa de Matalascaña que hemos venido a visitar en estos días de descanso, entre concierto y concierto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Besos y abrazos para todos. Les mostramos imágenes en esta maravillosa playa de Andalucía, en esta gira internacional 2024. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!